Que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni el precio de la luz. Desde luego se están produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles. A nosotros no nos afecta. Esto no lo deseamos porque sí afecta a las economías del mundo. No olvidemos que no todos los países tienen petróleo. Nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo y logramos, que esto también es importante, logramos detener la caída que se venía dando en la extracción de petróleo. No tenemos necesidad de aumentar los precios de las gasolinas porque se compensan los subsidios que estamos dando a la gasolina con los excedentes en el precio del petróleo cruz. Entonces, estamos haciendo un balance y es positivo para la hacienda pública.